A ver caballero, a ver caballero, traigo la luz de este vigo hasta el mundo entero Soy Abel Caballero, Prometeo Gallego, me subo al sireno, rock indie no setos A ver caballero, a ver caballero, a ver caballero Traigo la luz de este vigo hasta el mundo entero Soy como Abel Caballero, Prometeo Gallego, me subo al sireno, rock indie no setos A ver caballero Todas las ciudades de Europa intentan parecerse a vigo y no lo consiguen Abel las mira mientras hace un triple mortal con su BMX y sonríe Protona del Coya, pongo la berlingua a dos ruedas quemando gomas pensando en los dólares Manejo tranquilo por vigo, así se conduce en la zona Por mi derecha me pasa un borrón, un asombro, no sé qué onda Entonces miro bien y lo veo Él es Abel Caballero, está cabalgando, raud y veloz en su rino seto Torso desnudo y melen al viento Dirección al concello Soy de lejos el Happy Christmas de John Lennon Y él está chilling como si surcara el puerto de Vigo en velero Abel Caballero me siento, cuando bailo que tiembla el suelo Vigo vertical en mi sueño, pilla un Ryan en pleno vuelo La gente buena cuando se muere va en escalera, mecánica al cielo Las luces de Navidad de Vigo alumbran todo el universo Me gustan los besos, pero Abel Caballero Cristiano Ronaldo está bien, pero Abel Caballero Listísimos son los bigueses y yo también quiero Si ella me dice te quiero, yo contesto Con Abel Caballero vivimos felices Cañones de nieve y estreno de Frozen Una noria gigante se ve desde Londres Cañones de nieve y estreno de Frozen Abel Caballero es necesario como el dinero Y si no te has dado cuenta es porque estás ciego Santa Claus ya no pilla el trineo Abel ha dejado un vitraza que vuela más que sus renos O ha palpado reyes magos, todos están contentos La fachada del marco ahora es beturrón y caramelo El árbol de Navidad será un olivo y no un abeto En Vigo hay muñecos de nieve bailando Dembo Abel Caballero Abel Caballero Traigo las luchas de Vigo hasta el mundo entero Soy Abel Caballero Rometeo gallego Me suba el sireno, roquín dinosetos Abel Caballero Abel Caballero Abel Caballero Traigo las luchas de Vigo hasta el mundo entero Soy como Abel Caballero Rometeo gallego Me suba el sireno, roquín dinosetos Abel Caballero